El convenio que tiene la Alcaldía de Armenia con los Centros de Atención al Adulto Mayor y Centros Vida se encuentra a la espera de armonización de presupuesto para que se puedan hacer los pagos. Recursos de destinación específica de la estampilla Pro Adulto Mayor y que hace dos meses están congelados. Tenemos un compromiso de que nos faltan hacer los giros de mayo, junio y julio, ya vamos a llegar a julio también para entregarles, que estamos esperando terminar la armonización. Hay que recordarles a toda la comunidad que aunque es un represupuesto que está con destinación específica en la transición del cambio del plan de desarrollo, congelan todos los recursos para poder pasarlos a los nuevos proyectos del nuevo plan de desarrollo. Ya después de que pase esto, ya desde la Hacienda nos autorizan para hacer todos los trámites y empezamos todo el tema de sacar los EPs para las resoluciones y porque acuérdense que le estamos pagando con resolución para hacerlo mucho más ágil el tema de los centros vía de los EBAs. En otras informaciones, a CNS Noticias, la Secretaría de Desarrollo Social de Armenia, Jenny Gómez Betancourt, aseguró que actualmente 1.900 personas de la tercera edad reciben subsidio del adulto mayor y que están a la espera igualmente de los pagos de esta vigencia. Frente al subsidio de adulto mayor, que es donde nosotros tenemos 1.900 cupos dentro del municipio de Armenia, efectivamente, quienes deciden o cómo hacen el tema de orden de prioridades para saber quiénes pueden empezar a acceder a ese subsidio, es el Gobierno Nacional por medio del DPS. Nosotros lo que hacemos es hacer como todo el trámite de novedad, es decir, si una persona, digamos, está inactiva o no ha acoyado más de tres veces sin cobrar, nosotros tenemos que hacer la búsqueda para poder encontrarlo y así poder ayudar a que el PAC cobre. Pero también es real en el sentido de que tenemos muchos, muchos adultos mayores en condición de espera. Hemos estado presentándole un informe al DPS, mostrándole la necesidad imperiosa que tiene el municipio de Armenia de incrementar mucho más estos cupos, pero recuerdo a unas cifras que ellos tienen, que es una comparación que hacen entre el índice de pobreza más la habitabilidad del municipio de Armenia, es donde deciden cuántos cupos dan al municipio. Entonces, sí, es real, es un tema que tenemos que esperar desde el Gobierno Nacional. Hemos estado en unas conversaciones muy fuertes con el Gobierno Nacional para poder y buscar la manera de incrementar estos cupos. Igualmente, la Secretaría de Desarrollo Social en Armenia adelanta desde esta dependencia gestiones con el Departamento para la Prosperidad Social para poder ampliar el número de cupos de adultos mayores y que sean incluidos en los programas sociales del Estado.